Música Cuando te hundes en los ojos y tu ahora Tiene aire de resaca Cuando buscas las pastillas y el insomnio Te desviste la nostalgia Cuando pasa el otoño entre las fotos Fotos fijas, fonograma Cuando sientes que no encuentras el camino De regreso hasta la cama Déjalo así, solo capta el silencio Déjalo así, mira al sol en tu invierno Busca en ti ese estrato de viento Que habla de la libertad Cuando cargas con el peso del suspiro Y el vacío de la casa Cuando en parte se dividen los recuerdos De una noche ahogada Cuando nadie, absolutamente nadie recordó Si aún estabas Cuando entiendes que uno vive Como nace y como muere en sus miradas Déjalo así, solo capta el silencio Déjalo así, mira al sol en tu invierno Busca en ti ese estrato de viento 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 lo que habla de la libertad. No sé muy bien cómo llenar el hueco escondido en la espera. Mi ansiedad es tan voraz, ya no degusta sus anestesias. Pero tu amor alquímico abraza el fuego de un dolor callado. Es el mundo que agrieta nuestra soledad de miel. Velada. No sé muy bien cómo llegar. Al filo de lo que me hace humano callar para poder mirar. Amar también lo que me hizo daño. Es que tu amor alquímico abraza el fuego de un dolor callado. Es el mundo que agrieta nuestra soledad de miel. Velada. No sé. 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 No sé.